el contacto puede ser enemigo al frente día de dirección este total le tenemos aquí al grupo de turco a nuestra una a la izquierda hacia los árboles mucho conejo contacto contacto y que la izquierda que la turco te están entrando los tienes a tu los tienes en frente buscate cobertura porque te están viniendo vienen desde desde el noreste y desde el noreste ¡Va hacia Turco! ¡Va hacia Turco! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Confirmad que son enemigos! Al fondo, a la izquierda de la mezquita esa. 200 metros. Avanzamos, dirección 6060. ¿Ese quién es? ¡Enemigo! 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 ¡A batido! ¡Madre que me parió! ¡Me quedé sin arma! ¿Bien todos? ¡En el otro! ¡Justo en el mismo lugar que el anterior! Es que se puede equivocar con enemigo, ¿eh? Digo con amigo. Eso, por eso. Tened mucho cuidado, que hay amigos por aquí. Con el hijo izquierda. Turco, ¿tienes a todos tus hombres? Ian. Tengo que... ¡Me disparan! Herido, herido, herido. Detrás, justo, rumbo. 60. Ian, casó, casó Ian. ¡Joder! 190. Toma por culo, tengo a mi hija que está llorando. No me puedo concentrar, coño. Está más pendiente de mi hija que otra cosa. Toma por culo. 200 metros según... O sea, algún... O sea, sí. Se me ha puesto ya era justo ahora la niña. Me cago en la madre y estaba más pendiente de ella que otra cosa. Y quería tirarme al suelo para... ¿Cómo va, Atrés? Voy a ir breve. Voy a ir breve. El problema es que no encuentro bien linterna. Pues eso es un problema. Por eso lo primero que he hecho yo es sacarla del equipo. Me he dado cuenta. Estoy buscando el arma que tenía. Bueno, y que tiene que estar abajo del todo. ¡Mierda! La linterna no la tenía puesta. Vale, ya la tengo. Ahí te interno. Ok. Ok. ¿Cuál DR? Me cago en la puta. De verdad. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me cago en la puta. Me cago en el pelo.